Sí, de hecho, han existido acercamientos de países que han buscado venir al Ecuador para invertir en este tipo de incentivos, pero lamentablemente porque la Constitución lo prohíbe, no se podía haber hecho. Con la enmienda que se va a hacer a través de la pregunta 8, será posible establecer estos vínculos con otras organizaciones y países interesados. ¡Gracias!